La audiencia de Barcelona ha otorgado libertad provisional al exjugador de Pumas, Dani Alves, quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca. Alves deberá pagar una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel, entregar sus pasaportes, no salir de España, comparecer semanalmente ante el tribunal y cumplir con otras medidas cautelares. Se le ha prohibido acercarse a menos de mil metros de la víctima, su lugar de trabajo y cualquier otro lugar que pueda frecuentar, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Agencia Informativa de México.